Bienvenidos a su informativo semanal con más energía, el espacio de la compañía energética de Occidente, para compartir las noticias del sector energético de la región. SEO se destaca entre las empresas top 3 del país en servicios de energía eléctrica, específicamente en la calidad del servicio que presta. Vamos con el gerente técnico de SEO, Luis Ernesto Luna, para que nos amplíe esta información. Adelante Luis Ernesto. Marisol, gracias a las inversiones que nosotros estamos haciendo año a año, el orden de 70 mil millones de pesos, inversiones muy bien focalizadas, lo que estamos logrando es un mejoramiento en la calidad del servicio, y es que Marisol, solamente te quiero dar una cifra, desde hace 3 años nosotros mejoramos en un 50%, Marisol, 50% la duración de las interrupciones, y hemos mejorado en un 44%, en tan solo 3 años, la frecuencia de las interrupciones. Estas mejoras que hemos venido teniendo año a año, a lo largo del tiempo, gracias a estas inversiones bien enfocadas, nos han permitido a SEO posicionarnos en el top 10 de las empresas con mejor servicio en un departamento, en el top 10, y han permitido posicionar a la ciudad de Popayán en el top 3 de las mejores ciudades con mejor prestación de calidad del servicio después de Bogotá y después de Medellín. Más noticias con más energía. Como parte de nuestro compromiso con el mejoramiento de la infraestructura eléctrica, SEO inició su proyecto de reubicación de la red de distribución de la calle Quinta en el municipio de Santander de Quilichao, ubicado entre el terminal de transporte y la glorieta de Timba. De esta manera los quilichagüeños disfrutarán de mejor calidad en el servicio y la buena energía de SEO. Hoy contamos con la participación del ingeniero Luis Horacio Ramírez, coordinador de provisión de servicios. Bienvenido a nuestro micro noticiero, ingeniero. Buenos días, el día de hoy vengo a comunicarles el inicio del proyecto de reubicación de la red de distribución de la calle Quinta del municipio de Santander de Quilichao. Este proyecto está comprendido entre la terminal de transporte y la rotonda de Timba, y pues esta iniciativa se está llevando a cabo entre SEO y el consorcio de Occidente, lo cual busca mejorar la infraestructura eléctrica y proporcionar beneficios a la comunidad local. La reubicación de esta red de distribución involucra la instalación de 203 postes, nueve transformadores, 3.6 kilómetros de red de baja tensión, 3.3 kilómetros de red de media a lo largo de este corredor. Además se va a realizar la reubicación de la red de alumbrado público asistente y la red de cable operadores, así como la adecuación e instalación de cometidas de los clientes intervenidos. Toda la infraestructura va a ser instalada nueva, lo cual va a mejorar la confiabilidad del servicio. Y finalmente se busca asegurar un suministro de energía eficiente y continuo para los residentes de la zona. Hoy tenemos muy buenas noticias para todos nuestros oyentes, porque estando al día con la factura de energía eléctrica pueden obtener grandes beneficios con Brilla. Hoy me acompaña Álvaro Amaya, director de financiación no bancaria y seguros de SEO, quien nos contará de los proyectos y las promociones que nuestros clientes pueden disfrutar durante este mes de mayo. Álvaro, bienvenido al Micronoticiero con más energía. Contémosle a nuestros oyentes sobre estos grandes beneficios. Es la mejor oportunidad que tenemos para contarle a todos nuestros clientes que tienen el cupo Brilla, que es el momento ideal para adquirir su moto. Tenemos hasta el 31 de este mes un bono de 2 millones de pesos en moto montaña para unas referencias seleccionadas. Este bono está activo para todos nuestros clientes pagando con el crédito Brilla. Recordemos que el crédito Brilla puede ir hasta 8 millones de pesos, que con el bono de los 2 millones en moto montaña pueden adquirir su moto al 100%, sin cuota inicial, una moto que sale sin pignoración. Y además tenemos unos regalos muy especiales para todos aquellos clientes que adquieran su moto en moto montaña este mes. Entérese de los trabajos de mantenimiento programados de SEO para la modernización de la red eléctrica en el Cauca. Y recuerde que la publicación completa de los mantenimientos se comparte cada semana en la página web www.coesp.com.co www.coesp.com.co Termina con más energía. El espacio de la Compañía Energética de Occidente. No te pierdas la próxima edición con las noticias del sector energético de nuestra región. SEO. Buena energía. www.coesp.com.co